El Departamento de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos de nuestros clientes internos en las áreas, canalizarlas, darles respuesta y desarrollar diferentes planes de gestión del talento que permita a nuestros profesionales desarrollarse tanto profesionalmente como personalmente. Soy Francisco González, en la actualidad soy el HR Business Partner del área de residencial de recursos humanos para la compañía. Mi función dentro de la organización es ser el interlocutor a nivel de recursos humanos con el área de residencial. El área de residencial en ONO supone aproximadamente el 50% del personal y tiene una afectación del 80% en la facturación y en el vista de la compañía. La clave para que un Departamento de Formación y Desarrollo tenga buenos resultados yo creo que es principalmente estar cerca del negocio, es decir, conocer cuáles son las necesidades que tiene la compañía, conocer cuál es la estrategia de negocio y tratar de ir de la mano de las áreas para todo aquello que necesiten ponerlo a su disposición. Bueno, pues yo creo que lo más importante de los Departamentos de Recursos Humanos en este momento debe ser la atención a sus clientes, entendiéndose la atención como cercanía, como conocimiento, como detección de necesidades y de los requerimientos que necesitan para poder desarrollar su función. Nosotros somos un departamento de soporte pero también de servicio hacia la función. Nuestro trabajo sin lugar a dudas debe ser conocer cada vez más y mejor el negocio, conocer más y mejor en qué se dedican o a qué dedican sus esfuerzos nuestros clientes para intentar conjuntamente alcanzar el éxito. Hay un planteamiento sencillo, cuanto más conocimiento tenemos de negocio, más interactuamos con nuestros clientes y más podemos generar sinergias. Para un alumno que quiera dedicarse al mundo de los recursos humanos yo le diría dos cosas principalmente. Para mí la más importante, ya no solo alguien que se quiera dedicar a los recursos humanos sino alguien que esté buscando a qué dedicarse, creo que es que se pregunte qué le hace feliz. En el momento que alguien conoce lo que le puede hacer feliz, puede poner en marcha y seguro que con entusiasmo y ganas va a conseguir el objetivo que se proponga. Si además lo que quiere es dedicarse al mundo de los recursos humanos, yo le diría que para esta profesión es importante pensar siempre en que nuestro objetivo son las personas y tenerlo ahí como un poco meta. Y le diría también que es muy importante si uno se va a dedicar al mundo de los recursos humanos lo que he comentado anteriormente. Hay que estar cerca del negocio, no solo teorizar, sino tratar de esa teoría, bajarla a la práctica y adaptarla siempre a las necesidades de la compañía para la que uno va a trabajar. Bueno, pues yo creo que es muy importante que las personas que realizan un máster, este máster de recursos humanos, al final lo que tiene es una base de conocimiento muy importante que es trasladarle como idea a las empresas. Las empresas estamos muy metidas en nuestro día a día y siempre es muy bueno, muy positivo tener un benchmark de lo que se está haciendo fuera. En estos másters lo que se realiza fundamentalmente es la traslación de conocimientos de empresas como las nuestras que compartimos estos momentos y nuestras prácticas. Entonces, la gente que viene formada en un máster siempre aporta un conocimiento añadido, un valor añadido que nos viene muy bien para intentar adquirir lo mejor de otras empresas y de otras vivencias que están al margen un poquito del día a día y de la operación de las compañías. Para mí este sistema de curso me parece una iniciativa excelente que la Universidad de Alicante ha dispuesto en marcha. Creo que es una oportunidad buenísima para acercar al alumno la realidad empresarial. Creo además que es una experiencia muy buena para poder enriquecerse de la parte práctica que es lo que estamos aportando hoy desde aquí, desde ONU. Venimos a contar nuestro know-how, las cosas que hemos puesto en marcha en un momento determinado y que nos han funcionado y creo que para el alumno es una experiencia que debe aprovechar y desde luego también para nosotros como compañía nos supone este acercamiento a la universidad algo muy enriquecedor. Poder juntar teoría con práctica es siempre un cóctel explosivo. Gracias. 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 Gracias.